Música A todos quiero agradecer a las instituciones que hicieron posible esto que estén las campeonas del mundo Soledad Laistaca Matiz Aizadez que están disputando la pelea de fondo en la localidad Senillosa Aquí está su obtención, es una mujer que ha peleado con las mejores del mundo ha ganado dos veces el centro, ha recorrido el mundo y Anais Aizadez es una rival que ha peleado con las mejores y bueno, hoy una vez más está para darle, digamos, batalla a Soledad va a ser una pelea interesante, va a ser una pelea de alto contenido boxístico no solamente por lo que genera el boxeo en la región sino por la magnitud de las boxeadas que tenemos presentes Buenos días, muchas gracias por estar presentes para nosotros es un gran honor poder participar y acompañar esta iniciativa realmente creemos que desde el deporte es el lugar donde vamos a poder sacar principalmente a los chicos, a los jóvenes el flagelo de la droga y del alcohol una lucha que tenemos permanentemente silenciosa si bien la cooperativa participa en varios programas en este sentido así que bueno, nosotros nos sentimos sumamente orgullosos y damos gracias al compañero Cerralloto de que nos haya convocado a participar y poder concretar este evento que es promocionar el deporte para nuestros jóvenes un placer, un placer, un placer, un placer acompañar a este importante evento realmente orgulloso de estar sentado acá con esta campeona como dijo Sergio, el deporte es el elemento de contención social que hay que desarrollar en todo el país hoy en día el gobierno de nuestra provincia está enfocado a lo que es el deporte para sacar de la calle a muchos chicos en condiciones difíciles creo que el deporte es una de las patas fundamentales y el boxeo en este caso, con gente tan importante que llega a nuestra localidad le hace muy bien para que los chicos traten lo posible de arrimarse y de practicar un deporte, si no es el boxeo o cualquier otro deporte decirles que nuevamente que me siento gratamente convocado y acompañando este tipo de eventos creo que a nuestra localidad le hace bien a la provincia le hace bien y a toda la nación muchas gracias y que sea una linda velada esta noche el boxeo regional, lo hace la cooperativa Luz, la cooperativa de agua así que bueno, un poquito que ustedes estén acá era un tema de agradecimiento para nosotros para poderles demostrar a ellos lo importante que es para nosotros el apoyo que ellos nos han dado para mí es más que un orgullo que esté Luquita acá, que esté todo el Team Matisse como lo prometimos, acá está pelear con Paquiao, la verdad que yo sé que se está por retirar igual y nada, para mí era un orgullo, más allá de la plata, de todo eso la verdad que subir más arriba del ring con él la verdad que es algo muy importante porque haber llegado hasta el máximo yo sé que tengo pelea pero ahora más puedo seguir peleando pero deseo retirarme por eso porque creo que cumplí un sueño de ser campeón mundial y de enfrentarme a él la verdad que fue algo muy bueno para mí son focas las palabras para mí es un placer que esté la familia Matisse y sobre todo me une una amistad muy especial con Luquita porque lo conozco bien de abajo a veces los cóndor pasas, hay que dejarlo pasar nomás palabra más, palabra menos un placer y estar peleando con soledad mi gran amiga Anaís Ailes es un placer enorme y a ustedes y yo te lo mire como promotor que se haga todo bien esta noche 20-30 horas gimnasio Ed Obrero del Chocón Sarmiento 651 la localidad Cerrillosa lo mejor del boxeo del mundo va a estar presente así que bueno, los esperamos a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!